Blanca la plata Y azule, azul es como el color del cielo Y azule, azul es como el color del cielo Cuando no hay nube Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Sevillanas para el Recuerdo. Hoy nos trasladamos hasta el año 2000. Y el grupo que viene hoy a presentar su disco, o que lo presentó en su momento en el año 2000 y del que rescatamos de nuestra máquina del tiempo, es precisamente el grupo Bajo Guía. Aquí lo tienen ustedes. Este fue el trabajo que se presentaba ese año. No era un disco, era una cinta de casete. Ellos, los pobres, no pudieron llegar a más. Me refiero en cuanto a la parte económica, porque, bueno, digamos la casa de disco que se hizo cargo de ellos, o el promotor que se hizo cargo de ellos, pues no contaba con más recursos y fue una cinta de casete lo que se editó. Pero bueno, una cinta de casete que además contaba, digamos, con un buen repertorio de sevillanas y, bueno, a juzgar de los entendidos, pues la verdad es que fue un grupo que gustó mucho, con unas sevillanas, en este caso, que tenían muchísimo encanto, que tenían mucho tirón, y, bueno, nos lo demostraron en la presentación que se hizo en nuestro programa Sevillanas 2000. El grupo Bajo Guía, no Bajo de Guía, que es como últimamente, en este caso, se denomina este barrio sanluqueño, barrio muy culinario, por cierto, barrio muy relacionado con la gastronomía marinera, sobre todo, aunque aquí, antiguamente, nunca se conoció por Bajo de Guía, sino Bajo Guía, directamente. Bueno, pues ellos me comentaban en el programa que, justamente, quisieron ponerle al grupo ese nombre, quitarle el D de en medio, eso de Bajo de Guía, no, Bajo Guía, como se ha dicho siempre en Sanlúcar de Barrameda, y, por lo tanto, así es como se llamaba el grupo, Bajo Guía, directamente. Y, bueno, pues, Viejos Recuerdos era el título genérico de este trabajo en el que participaban, pues, los nuevos componentes de Bajo Guía, que eran, justamente, dos de los antiguos componentes del grupo, los de a bordo, que, anteriormente, fueron cinco y se fueron quedando, al final, solamente en dos, y el único componente que quedaba de Bajo Guía, o sea, que se unieron, de alguna forma, los dos grupos en este trío en el que participaba, por un lado, Carri, por otro lado, Joaquín y por otro lado, Miguel, y nada, conformaron este grupo. Estuvieron con nosotros, la verdad es que echamos un rato con ellos, magnífico, nos cantaron varias de las sevillanas que formaban parte de su trabajo titulado, como digo, Viejos Recuerdos, y la verdad es que fue, pues, un programa que a nosotros, especialmente, nos gustó mucho, y, bueno, sevillanas, por ejemplo, tan bonitas, tan bonitas, pues, no sé, en este caso, como las que se incluían dentro de este trabajo, en el cual, por cierto, en la parte de atrás, se hacía referencia a quien participaba en el mismo, guitarra, Juan Núñez Corba, percusión, Miguel Ángel Galván Miki, Pito Rociero, Antonio Vázquez, el pitero, el bajo, en este caso, programación de ritmo, teclado y arreglos musicales, Jesús Pampín, nuestro amigo Jesús Pampín. La grabación y la mezcla también se hizo por parte de Jesús Pampín. Hasta el fotógrafo figuraba en la contraportada de esta cinta, Foto Ricardo, y la producción, nuestro compañero Paco Oliva, que fue el productor del grupo en esa edición, en ese año 2000. En fin, yo creo que merece la pena que recordemos ese programa que hicimos, como digo, en el año 2000, porque la verdad es que es un grupo que no tuvo, a lo mejor, demasiadas oportunidades. Ya saben ustedes que en esto también influye un poco la suerte, no es solamente lo bueno que pueda ser el grupo, sino después también la suerte, y, bueno, pues, ellos parece que no tuvieron demasiada suerte, a pesar de que juntaban con un trabajo muy bonito y que al público, en general, le gustó mucho. Así que les dejamos, en este caso, con el grupo Bajo Guía, año 2000. Señores, muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de Las Sevillanas. Este año, Sevillanas 2000. Hemos querido abrir este recorrido que vamos a ir haciendo durante todos estos meses por el mundillo de Las Sevillanas, con un grupo de nuestra ciudad, con un grupo de Sanlúcar, que este año lanzan su primer disco. Y lo lanzan en el formato actual que ellos tienen, aunque este mismo nombre ha servido años atrás para que pudiéramos ver en el mercado otros dos trabajos anteriores. Estamos hablando del grupo Bajo Guía. Vamos a dar la bienvenida a estos tres amigos que hoy nos acompañan y que pertenecen precisamente a Bajo Guía. Empezando por el extremo de la izquierda, tenemos a Joaquín. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, fenómeno. ¿Dispuesto a enseñarnos qué sabe hacer Bajo Guía esta noche? Claro, por supuesto. En el centro tenemos a Carri. ¿Qué tal? Bien. Y aquí tenemos, en este caso, a Miguel. Hola, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, vamos a explicar un poquito en qué consiste esto de Bajo Guía, porque ya hemos dicho anteriormente en la presentación que Bajo Guía es un grupo del cual anteriormente había dos trabajos discográficos y que ahora, de alguna forma, se lanza con este primero. Entonces, claro, es una cierta incongruencia, ¿no? Yo creo que esto nos lo podía explicar perfectamente Carri, que fue el antiguo componente del grupo Bajo Guía. Bueno, yo creo que el nombre de Bajo Guía lo hemos cogido porque antes ellos se llamaban a los de a bordo, ¿no? Y entonces han llevado muchos años con este nombre y entonces pues barajamos varios nombres. No porque era Bajo Guía concretamente ese, sino barajamos varios nombres. Entonces vimos que ese recogía requisitos buenos de Sanlucas y, en fin, yo creo que... Y más de esto, más comercial. Es un nombre más comercial. Bueno, hay que decir, para aquellas personas que no sepan muy bien cómo va todo esto, que Carri es componente de lo que era antiguamente el grupo Bajo Guía y, bueno, en los extremos, Joaquín y Miguel, pues son los dos componentes de lo que era antiguamente el grupo Los de a Bordo. Bueno, que creo que Los de a Bordo es un grupo mucho más antiguo que Bajo Guía. Porque yo recuerdo cuando yo era chiquitito, no es que ahora sea muy grande, ¿no? Me imagino que seré más o menos de la edad vuestra, ¿no? Cuando el grupo Los de a Bordo empezaba y cantaban y, bueno, hacían sus pinitos ya por los escenarios y de esto hace ya por lo menos 15 años, ¿no? O incluso más, ¿no? Un poquito más. Por lo menos 15 o 20 años. Yo empezaba a cantar con 12 años. Con 12 años. Con 12 años ya estaba Bajo Guía, subió encima de los escenarios, o sea, perdón, Los de a Bordo, subió encima de los escenarios y de ese tiempo a esta parte, pues fíjense si ya ha llovido, si ya ha caído por ahí. Efectivamente. Y, bueno, entonces un buen día decidís juntaros. ¿Por qué fue exactamente? Miguel, ¿cómo fue la cosa? Nos quedamos los dos, ¿no? Prácticamente solos. En un principio, ¿cuántos componentes tenía el grupo Los de a Bordo? Cinco. O sea, como los conjuntos rocieros, digamos, en plan fuerte. Claro, los romeros que se utilizaba siempre un poco como punto de partida para todos los grupos que empezaban, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué pasa con esos cinco componentes? Los cinco componentes quedamos cuatro. Falleció un compañero de nosotros, ¿no? Ya quedamos cuatro y los otros dos, por razón de trabajo y eso, pues dijeron que, bueno, que se fueron, ¿no? Y ya quedamos nosotros dos. Ya mejor que nos explique, Miguel, cómo nos juntamos, que está mucho mejor. Bueno, juntos, pero no revueltos. Un poco revueltos, sí. Junto, un poco revueltos. Ah, y un poco revueltos incluso. Que nos salió un trabajito para Rocío y entonces pensamos los dos, digo, nosotros solo en un Rocío tiene plan, que la garganta no es. Hablamos con Agustín y dijo, mira, yo estoy con esa gente, pero no hay problema. Yo me he podido ir con ustedes, como no tenemos nada. Se vino con nosotros y a poco a poco fuimos, que yo, que vamos a entrar a tal lado. Él no tenía nada con nosotros y así, hasta que él se quedó con nosotros. O sea, que fue, empezó con un trabajito y vio que la cosa funcionaba, ¿no? Sí. Y, claro... Más que nada funcionaba el compañerismo. Pero vosotros erais amigos ya anteriormente o algo, Carri? Sí, sí. Sí, amigos de... Os conocí ahí, aunque no estabais en el mismo grupo, pero os conocí ahí, ¿no? Sí, sí, pero os conocí ahí. Bueno, y el Grupo Bajo Guía, ¿cómo se quedó solamente en un componente? Porque el Grupo Bajo Guía también eran varios componentes en un principio, ¿no? No, el Grupo Bajo Guía éramos cuatro. Uno de ellos era el Sobri, el Flicky, el Pae y yo, los cuatro. Luego nos quedamos tres y ya cuando nos quedamos los tres, pues ya no funcionaba la cosa bien, la cosa era muy tirante para acá, para allá, hasta que decidí venirme con ellos y hasta ahora. Y por muchos años. Pero nos pegamos también cuando una poca de casetas es lo de menos. Oye, ¿y por qué los grupos de sevillanas, por ejemplo, llega un momento, hemos visto aquí en el caso vuestro a dos distintos, dos conjuntos rocieros distintos, que con el paso del tiempo van perdiendo componentes? ¿Qué pasa? ¿Que hay poco interés por estas personas o porque esto deja poco dinero y las personas se van o la afición no es tan fuerte? ¿Por qué ocurre? Porque tienen problemas con las mujeres. Sí, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Otro porque no puede. Nosotros lo intentamos siempre, desde Estados Unidos. Bueno, cuando hablan de los Beatles, de por qué se disgregó el conjunto de los Beatles, hablaban precisamente de que fue también culpa de alguna mujer. Sí, claro. O sea que en este caso pasa lo mismo. Sí, bueno. A mí me ha quedado que también mujer, pues no puede. La afición tuya es demasiado fuerte, ¿no? Sí, sí. Y a ella también le encanta, ¿no? Es una cosa que... Hombre, claro, si la mujer tuya te acompaña en la afición, ya eso es un punto a favor, ¿verdad? A la mujer nuestra le gusta todo. El castendero primero. Total, que entonces el grupo se reúne y de esto, ¿cuánto hace más o menos? De que el grupo se conforme, digamos, en el formato actual. Unos cuatro años. Unos cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Bueno, yo creo que podemos seguir hablando de todo esto, pero antes podíamos escucharos ya con el primer tema. Y luego seguimos comentando más cosas de la historia del grupo. Vale. Hay que recordar que este trabajo se titula Viejo Recuerdo. Vamos a mostrárselo a la cámara para que nuestro compañero realizador pueda tomarlo. En este caso, ahí tenemos en la imagen cómo es la portada de Bajo Guía, con esos viejos recuerdos que tiene en la parte inferior el disco, que ya se encuentra incluso a la venta, la persona que lo quiera adquirir, incluso ya lo tiene en las tiendas de discos más conocidas de aquí de Sanlúcar y del exterior, ¿verdad? Bueno, en fin, ¿qué tema elegimos como primero? ¿Nos vamos, por ejemplo, al tema dos? El tema dos va a ser, en este caso, vamos a abrir el disco porque, para aquellas personas que no lo sepan, lo que son los temas están en la parte interior de la carpetilla, que se encuentra en su parte interna. Tema dos, a la orilla de mi río, ¿no? El compositor, que es el amigo Miguel, ¿qué es lo que tiene que decirnos con respecto a esta sevillana? La sevillana habla mucho de aquí, de la parte de Bajo Guía nuestra, de lo que es el río que tenemos aquí en Sanlúcar, del Cotodoniana, de Rocío, sí, habla un poquito de todo. Venga, pues vamos a dejar a Bajo Guía que nos muestre cómo va el tema y ahora seguimos con todos ustedes y con ellos, por supuesto, conociendo más detalles de este disco. ¡A quién no le va a gustar, a quién no le va a gustar! A quién no le va a gustar, a quién no le gusta, no, a quién no le va a gustar. A quién no le va a gustar, un buen toque de guitarra y un cante por solear, un buen toque de guitarra y un cante por solear. Y a la orilla de mi río, entre rosas y pinares, entre rosas y pinares, la guitarra me toca, y a compadre me canta a ver. ¡A quién no le va a gustar, a quién no le va a gustar, bailar una sevillana! Bailar una sevillana, con una copa de vino, al lado de una serrana, con una copa de vino, al lado de una serrana. Y a la orilla de mi río, entre rosas y pinares, entre rosas y pinares, la guitarra me toca, y a compadre me canta a ver. Bailar una sevillana, con una copa de vino, a quién no le va a gustar, bailar una sevillana. A la orilla de mi río, entre rosas y pinares, entre rosas y pinares, una guitarra me toca, y a compadre me canta a ver. ¿A quién no le gusta no volver a gritar Rocío? Volver a gritar Rocío, a quién no le gusta no volver a gritar Rocío Volver a gritar Rocío, en papas de la camisa Entre medio de el tío, en papas de la camisa Entre medio de el tío Y a la orilla de mi río, entre rosas y pinares Entre rosas y pinares, la guitarra me toca Y a compadre que cantaré Bien, pues ya tenemos a Bajo Guía otra vez aquí con nosotros Hemos dado tiempo para que se sentaran y demás A la orilla de mi río Una sevillana muy alegre, Miguel Hay que felicitarte, muy bonita Una sevillana que suena muy a las cosas de aquí, ¿verdad? Bueno, una curiosidad, una pregunta que todo el mundo se hará Seguramente es que, volviendo a los orígenes del grupo Hombre, teniendo en cuenta que el grupo En una parte mayoritaria pertenecía a los de abordo Y una parte minoritaria a Bajo Guía Y por aquello de que siempre por democracia Se hace lo que quieren los demás O sea, los que tienen mayoría ¿Cómo es que os habéis decidido mejor por el nombre de Bajo Guía En lugar de los de abordo? Por eso, pues, es más comercial Es un nombre más conocido en España Y yo creo que en parte del mundo entero Sí, pero vosotros dos, por ejemplo Siempre os han llamado los de abordo ¿No os sentís un poco huérfano a lo mejor de nombre? Bueno, no, los de abordo Prácticamente en Sanluca Es que los de abordo son compatibles No se olvidarán, no se olvidarán nunca Pero en verdad los de abordo No tiene nombre comercial Entonces, en un principio Como se dijo Hicimos muchos nombres Miguel dijo un nombre Yo dije otro Él dijo otro Pero al final nos gustó Bajo Guía Porque es de nuestro pueblo Y entonces nos decidimos por Bajo Guía Nos quedamos con Bajo Guía Hombre, Bajo Guía suena a buena comida A buen sitio, ¿verdad? A manzana, a manzanilla Claro Además que salimos por ahí afuera a cantar Y Bajo Guía dice ¡Uh, qué buen vino! ¡Qué buen marisco! ¡Qué buena manzana! Además, según te he entendido Vosotros sois de familia marinera Y la familia marinera Pues por supuesto Tiene a Bajo Guía Como un enclave Con un... Como un mito Digamos, con una cosa muy especial, ¿verdad? Sí Y eso también es importante, ¿no? Claro, claro Y donde vaya, vaya Demostrando lo que es nuestro Y yo... Yo recuerdo también Porque el hecho, por ejemplo De lanzar este disco Es una cosa relativamente reciente Pero recuerdo Otros momentos, por ejemplo De la historia vuestra Del grupo Los Abordo Y bueno, Bajo Guía Lanzó, digamos, el disco más bien Con temas muy originales Pero yo recuerdo también En otros momentos Cantando sevillanas, por ejemplo De otros grupos ¿Qué tipo de grupos son los que Servían un poco Así como... Hombre, como... Como referencia Como referencia en este caso Del grupo en otros momentos ¿Qué...? Nosotros casi siempre hemos cantado Por los Romeros de la Puebla Y en Sarmarina Sarmarina También Por los Romeros de la Puebla Nosotros en Madrid Vemos estar cantando Y cuando cantaba por Sarmarina O los Romeros ¿Y es más difícil uno que otro? Sí, más difícil Sarmarina es más difícil Sí, ¿no? Si no, Bajo de Cante Otro estilo y... Más complicado Un poquito más complicado Cantar por Sarmarina Que por los Romeros, por ejemplo O por los Goñanas O cualquier otro grupo, ¿no? Y además que nosotros cantamos Sentado en vivo a Sarmarina ¿Ah, sí? Salmarina 2 Cuando la gente es Salmarina 2 ¿Pero cantáis sentado Cuando cantáis Las Avellanas de Salmarina O todas? No, todas ¿Todas? Todas A no ser en un sitio Como en un teatro Que tiene que cantar de pie Pero en las ferias En todos lados Pero no... Es que lo que pasa Es que esta gente Se cansa mucho Y entonces no sentado ¿No? Más que se canta Me han sentado Se puede comer más Y desde más Claro, lo que pasa Es que sentado Bueno, dicen los entendidos En el cante Que claro, como tiene Un poco oprimido Lo que es el pecho La cavidad es más complicado Es más complicado Sí, es más difícil Es más difícil Mientras sentado que de pie Claro, pero sin embargo Los flamencos Las personas, por ejemplo Del flamenco puro Del flamenco Del cante hondo Y todo lo demás Siempre ha sido un cante Que siempre se ha interpretado sentado Yo creo que sentado Se siente más de ahí Yo creo que sí Yo creo que sentado Expresa tú más Más lo que es, ¿no? Bueno, y además Tú que tocas la guitarra También es más fácil Toca la guitarra sentado, ¿no? No se te cae todo el tiempo Yo me acuerdo Que tengo ahí Porque muchas personas Se preguntan Sobre todo Con el tema este de la guitarra ¿Cómo consigue un guitarrista En un grupo rociero Aguantar la guitarra de pie Sin colgarla en ningún sitio? ¿Cómo se hace eso, Miguel? Complicado el tema, ¿eh? Complicado Con las cosas modernas estas Como... Hombre, ya Te la vas colgando Pues también la vas Pero antes Y más lo que pesa la guitarra Tocando, cantando Y encima aguantando la guitarra Bueno, y la guitarra que tiene Miguel ¿La podemos ver, Miguel? ¿Cómo es? Vamos a ver si Miguel Nos la enseña un poquito Es una guitarra Pero la cantidad de... Vamos, no parece Ni siquiera una guitarra flamenca, ¿no? Esta es una de ellas Una de ellas Esta es una de las guitarras Una de las guitarras de Miguel ¿Cuatro guitarras? Sí, sí, sí Además vemos que tiene aquí Unos botones y todo Para gratuitar el volumen El agudo es grave Y el volumen Como si fuera una guitarra eléctrica Exactamente ¿Sabes que suele llevar Ahora en mí todos los... Esto imagina para la rumba y... Es mejor esta guitarra Mejor, pero suena mejor Porque tiene también La parte de atrás así Un poco abombada, ¿no? Está bombada, ¿no? Bombazo Y aquí tiene para conectarle Lo que es el amplificador y eso La guitarra Así ya no te sacó La guitarra Para poner el micro delante Que si te aleja Te pega Y tal Parece que la va a vender Hombre, ya podemos aprovechar, Miguel Si tú quieres venderla Como tenemos aquí un programa también Sobre este tema Ya la vendemos de camino Bueno, ¿qué os parece Si vamos con otro de los temas? Pues ya, hombre Nos pasamos a otra sevillana Que es, por ejemplo, el corte 4 del disco El corte 4 que se titula En un rincón En un rincón ¿Quién nos va a contar un poquito Cómo es esta sevillana de en un rincón? Antes de escucharla Miguel, Miguel Bueno, esta sevillana es... Con Juan Gómez Esta sevillana la compuso Juan Gómez Para nosotros Nos la enseñó La probamos y nos gustó ¿Pero música y letra en las dos cosas? Sí, de Juan Entera, ¿no? Es una sevillana muy bonita Muy bonita Que, bueno, parece expresar algo relacionado Con una historia que haya podido ocurrir ¿Tú sabes si esta historia es real? La que se cuenta... No, porque no nos lo ha explicado Pero algo de que te vaya Claro Yo creo que sí Yo he visto algo de la sevillana He visto yo muchas veces en un bar Pero bueno Hombre, y sobre todo Yo lo que veo, sobre todo en esta sevillana Que la interpretáis muy metidos en el papel, ¿eh? Sí Cualquiera que os escuche dice Los tres habrán pasado por un desengaño hecho Todavía no A lo mejor no se veían a muy sentidas Efectivamente Bueno, pues nos vamos a quedar entonces De nuevo con el grupo bajo guía Vamos a dar tiempo para que se coloquen Y vamos a escuchar este cuarto corte De este disco Que se titula, como hemos dicho En un rincón En un rincón En un rincón La que va En un rincón En muerta la actividad En un rincón En un rincón En un rincón En un rincón La que va Mi soledad Una nota de piano Mi soledad Mi soledad Mi soledad Libera mi soledad Solo por ti De mi alegría De mi dolor En la penumbra De un gozador Solo por ti Mi navía No soy un porrazo de amor Una ilusión Una ilusión Una ilusión Que se va Una ilusión Con las manos en la azar Una ilusión Una ilusión Una ilusión Una ilusión Que se va Quiero besar Quiero besar Imaginando estos labios Quiero besar Quiero besar Quiero besar Tus labios Quiero besar En un rincón En un rincón En un rincón, en mi mano hay cristal, en un rincón, 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 no hay que llevar. Quiero olvidar, con una copa de vino, quiero olvidar, quiero olvidar, quiero olvidar, a ti te quiero olvidar. Solo por ti, de mi alegría, de mi dolor, en la penumbra de un gocero, solo por ti, vida mía, yo soy un borracho de amor. Mi corazón, mi corazón va a estallar, mi corazón, con el que yo aprendí a amar, Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón va a estallar. Para volar, tan solo con tu recuerdo, para volar, para volar, para volar, latiendo para volar. Solo por ti, de mi alegría, de mi dolor, en la penumbra de un gocero, solo por ti, vida mía, yo soy un borracho de amor. ¡Gracias! ¿Qué os van diciendo por ahí, los profesionales del medio que normalmente tenéis ocasión de conocer y eso con respecto al disco? ¿Qué opinión es por ahí? Todo el que lo ha escuchado dice que está muy bien, que le ha gustado. San Mariano lo escuchó, le gustó el conde. ¿Sí? ¿El conde lo ha escuchado ya? Sí. Además, el conde, una cosa que me ha olvidado a mí, el conde fue el que me dijo que nos pusiéramos bajo guía. Ah, el conde mismo fue. Sí, porque los temas, después es enfadado. O sea, que habéis seguido un poco la línea de estos maestros. Sí, claro. Lo que pasa es que un grupo, y eso lo hablábamos con vosotros mismos una vez, ¿verdad? El grupo parece que mientras que no lanza un disco, parece que le falta algo, ¿no? Hombre, es el cambio de identidad. Es el cambio de identidad, ¿no? Además parece que aumenta lo que es un poco el caché también del grupo, ¿no? El grupo sigue siendo el mismo y canta igual y puede interpretar tan bien como otro, pero da la impresión de que mientras que no tiene un disco, parece que ese grupo no está, digamos, a la altura de los deuda, ¿no? Sí, eso es lo que ha dicho antes el compañero, ¿no? Carne de identidad para un grupo. O sea, aumenta un poquito más el caché, sale un poquito más de trabajo. Te escucha más gente. Te escucha más gente. Hombre, es una forma de llegar a más gente. No es lo mismo, ¿verdad? La persona, por ejemplo, que a lo mejor está encima de un escenario, en una fiesta, por ejemplo, donde hay una serie de personas, que la persona que está en su casa tan tranquilo, escuchando detenidamente y deteniéndose más, porque además en una fiesta ya sabemos que normalmente está la gente bebiendo, charlando, chillando, en fin, que no se puede atender de la misma manera, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver, si nosotros, por ejemplo, porque antes hablábamos de algún grupo de referencia, por ejemplo, cuando vosotros empezabais, si por ejemplo tuviéramos que explicarlo un poco, si el grupo se parece a alguien en concreto, ¿hay algún grupo al que se os pueda parecer vosotros? No, no, no. ¿Tenéis vuestra propia personalidad? Sí, sí. Los que nos han escuchado nos dicen que no nos parecen a nadie. Juan Gómez también lo escuchó cuando terminamos la maqueta, se lo llevé a los cuisores y le dije que sí, que ustedes no se parecen a nadie. Porque está con los... Me parece que nos parecemos a nosotros mismos. A nosotros mismos. En este orden que os ponéis normalmente, cuando cantáis siempre, más o menos, ¿no es en aquel lado? En aquel lado, yo al medio, y yo me quedo a los remos de poner a la guitarra. En el tema de los conjuntos, aunque parezca que esto es una cosa que es una trivialidad, sin embargo, el hecho de tú encontrarte a gusto en el sitio tuyo, son importantes también, ¿no? Claro que sí. Que cuando canta uno, si me pongo yo al lado del carri, o sea, en el sitio que voy a poner el carri, ya no me hallo. O él se pone al medio, tampoco se hallo. Pero más de 20 años, la mía. Eso, llevo 20 años al lado del Miguel. La ha criado. Nos hemos criado. Bueno, se han criado los dos juntos, ¿no? Nos hemos criado juntos. Oye, ¿y normalmente en el grupo hay alguno que lleva un poco la voz cantante? ¿Es el que marca un poco las pautas de los demás? Yo creo que Miguel. Más o menos cuando haya que salgo, vamos dos solos. ¿Tú eres el que le tiene que llamar la atención a los otros dos cuando, vamos, en el buen sentido, para que te vaya, porque claro, como hablaba antes Joaquín, de una cacheta de vez en cuando. Yo digo que de vez en cuando eso, de vez en cuando una cacheta ahí ya. ¿Alguien tiene que estar al frente y diga, vamos esto, no sé qué, porque nosotros seríamos cada uno por un lado? Hombre, es que unir las voluntades de tres personas, a lo mejor, no siempre está todo el mundo por la labor de querer hacer lo mismo. Bueno, por esto te dije antes, que la armonía era lo mejor, ¿no? La armonía dice, aquí yo que le pague a usted esto, vamos a serlo, vamos a ser, aquí democrático. Esto lo hacemos entre los tres, ¿no? Siempre contamos la opinión de los tres, pero más o menos que yo, es que eso parece esto, vamos a ser, aquí yo no sé. Un problema, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, vamos al siguiente tema. Vamos, vamos, vamos a ver ya. ¿Qué es lo que vamos a cantar ahora? Otra sevillana, ¿no? Otra sevillana, sí. ¿Qué os parece, por ejemplo, Sueño de Peregrino? Muy bonito. ¿Ese es un tema rociero? Sí, es un tema rociero. Es el tema... ¿Qué te parece a ti, Carriz? Es el tema que a todo el mundo, vamos, le gusta mucho, ¿no? Es un tema muy rociero, muy del camino, muy de rocío. Muy alegre también. Muy alegre. Este tema lo hizo, vamos, por los autores, Hilario y José Manuel Moya, los hijos de Moya, y un compósito de La Puebla. Y entonces nosotros lo elegimos, vimos que, pues vamos, opiniones a varios amigos, y yo, pues, meter lo que les gusta, y como no, prácticamente, han desacusado a Ciencias Lucas, pues hemos decidido meter temas de seis. Sueño de Peregrino. Bueno, vamos a quedarnos, entonces, a partir de estos momentos, con este sueño de Peregrino, que, como hemos dicho, es el quinto de los temas que se incluyen en este disco, disco de Bajo de Guía, para este año 2000, titulado Viejo Recuerdo. Así que, adelante. Con mi vara y mi manza, yo me hago el camino. Yo me hago el camino, con mi vara y mi manza, yo me hago el camino. Yo me hago el camino, con mis votos camperos, mi guitarra y mi vino, con mis votos camperos, mi guitarra y mi vino. Y aquí te doy de bebé, mujer, de mi voz, de mi vino, de mi boca, mi querer. Y aquí te doy de bebé, de un sello de peregrino. De no ser la candela, de no ser la candela, de no ser la candela, De ver tus ojos y los míos. De ver tus ojos y los míos. Que está mirando para el cielo, que está buscando en los ríos. Y aquí te doy de bebé, mujer, de mi voz, de mi vino, de mi boca, mi querer. Y aquí te doy de bebé, de un sello de peregrino. A las orillas del quema, un azar me le he cantao Un azar me le he cantao, a las orillas del quema, un azar me le he cantao Y lágrimas en los ojos, pero por dentro he llorao Y lágrimas en los ojos, pero por dentro he llorao Y a ti te doy de beber, mujer, de mi boca, mi vino, de mi boca, mi querer Y a ti te doy de beber, dueño de peregrino El lunes de madrugada, en la reja la he esperado El lunes de madrugada, el lunes de madrugada El lunes de madrugada, el arreja la he esperado El arreja la he esperado, para mirarla a su cara, para sentirla mirado Y a ti te doy de beber, mujer, de mi boca, mi vino, de mi boca, mi querer Y a ti te doy de beber, dueño de peregrino Bien, pues ahí queda esa tercera sevillana que tenemos el gusto esta noche de escuchar en las voces de bajo guía De un disco que está conformado a partes iguales, lo digo para las personas que no lo sepan, entre sevillanas y rumba Hay cinco temas de rumba y cinco temas de sevillanas ¿Qué pasa, que el grupo apuesta más por la rumba, o sea, apuesta prácticamente a partes iguales por el tema de una cosa y otra? No, yo creo que, como decía antes, los antiguos los abordó siempre ha cantado sevillanas y rumba Y siempre hemos hecho eso, sevillanas y rumba Entonces decidimos en hacer cinco temas de sevillanas y cinco temas de rumba La rumba nosotros la hacemos bien Siempre nos ha dado bastante bien Y en directo y eso, normalmente también suele darse bien en el tema de la rumba Lo digo porque la rumba parece que exige muchas veces como un poco más de musicalidad, ¿no? ¿O qué? Más ritmo, más alegría, más... Hay que tener buen ritmo por dentro, ¿no? Para transmitirlo, ¿no? Sí Y bailarlo bien Y bailarlo bien ¿Pero tú también lo bailas, Joaquín, cuando lo vas cantando y eso? Nosotros sí, lo hemos bailado mucho, los tres Él baila muy bien Vale, eso que lo toca Aquí hay algo ahí Es el que cuesta más traer, tiene que tener más ritmo en el cuerpo Porque es el que marca la pauta de toda... Si no en el cuerpo, por lo menos en los dedos En los dedos que llevan un poquito más ligerito, ¿no? Porque los timbales se tocan nada más que con los dedos o hay que poner la mano entera? Bueno, según... Yo pongo todo, la mano, la contramano, todo Se pone todo Se pone todo Total, que son entonces cinco sevillanas, como acabamos de decir Y cinco rumbitas Y cuando se trata, en este caso, no del disco, sino de la cinta Pues la cara completamente de sevillana y la cara completamente de rumbas Y los temas, si os parece, por ejemplo Aunque luego tendremos la oportunidad de escucharos de nuevo con una rumbita Pero, por ejemplo, para dar un repasito El tema seis, A la reina del cielo Ese es el que nos vais a cantar ahora dentro de un poquito de nada, ¿no? Ese de A la reina del cielo es una rumbita así, tipo rociera, ¿no? O sea, tipo rociera Esta la compuse yo porque, bueno, nosotros siempre hemos ido a Rocío desde pequeños Y con el paso de los años de Rocío no es lo que era Y eso es una estrofa de la rumba que dice Era por vos pinares, era sendero, no había casa, ni hotel Había vicio por el dinero Entonces es la estrofa de la rumba Es muy bonita Además es un ritmo también muy contagioso Es un ritmo que de momento Yo creo que toda la rumba que tenemos tiene ritmo fuerte Sí Me parece que no sabemos cantar rumba despacito Me parece que no, ¿verdad? No, 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 todo alegría Está claro que la rumba tiene que ser una rumba, digamos, con ritmo Porque lo otro sería ya una especie de canción Una balada o algo por el estilo, ¿verdad? No, rumba marcha para que bailen la gente De ahí pasamos después al tema Todo fue un sueño Que también en este caso es otra rumbita Ese de sueño, ¿qué es lo que fue un sueño exactamente? También es tuya esta rumbita Las rumbas son todas Todas Las cinco entonces que se incluyen en el disco, ¿no? Después vienes hoy como tú Un balado en la playa Que es un temita muy para el verano, ¿no? Sí, bastante veranino Este recuerda Este de la playa Pero aquí lo sirva muy bien Ah, bueno, ¿tú eres el que lo sirva? Este es para un higuero El otro día precisamente Estábamos hablando de esta rumbita Unos amigos y decía uno, dice No, yo creo que eso será un sintetizador Que ha escogido el sonido del silbido Y lo hacen perfecto No, lo hice yo Además me obligó Pampín Una idea dice, ah, lo que quiera Y me salió y... Efectivamente, porque hay que decir Que Pampín, todo es justo reconocerlo, ¿verdad? Ha sido la persona que se ha encargado De todo el tema de arreglos de este disco Sí De arreglos, de grabación De música De meter teclado Meter bajo Toca todo Un toco Un toco Jesús es que es un tío completo, ¿eh? Sí, sí, es completo Un buen compañero Un buen compañero A más de que canta bien también También, también Aparte Yo recuerdo Ahora que estás hablando de Jesús Me acuerdo yo Cuando empezaba Jesús al principio Que era todavía Un chiquillo chico Prácticamente con su guitarra Al hombro Cuando empezaba él a cantar Y todavía no ha dejado Esto de la afición Bueno, de hecho A nivel profesional Es a lo que se dedica, ¿verdad? Sí, sí Bueno, y eso Estuvo aparte Hasta tocando con los marimeños De bajo mucho tiempo Lo que pasa es que Jesús es un hombre Que claro Como no es una persona A lo mejor Que se dé de más O de menos Pues una persona modesta Sí Pero es una persona Con unos conocimientos musicales Y una formación Que dejaría Bastante grande En pañales a muchos Bastante grande Con nosotros A todos los ha ido tocando Vamos Cuando después Nos está tocando Cuando después Nos ha ido a tocar música Oye, ¿y alguna anécdota así Por ejemplo Que destacar de la grabación De este disco? ¿Algún detalle así Que os acordéis Que fuera un poco curioso? ¿Dónde lo grabamos? ¿Dónde lo grabamos? ¿Dónde lo grabamos? Bueno, pues hay un detalle Nadie se imaginaría Dónde lo grabamos Nadie se imaginaría Dónde grabamos nosotros Este disco Y cómo lo grabamos ¿Verdad, Miguel? Y cómo fue Y cómo fue Y sobre todo El resultado que tiene Exactamente Y eso es lo importante Este disco me parece Que lo grabamos nosotros A casito, a casito Porque Miguel estaba trabajando El carro también Y yo también Entonces llegaba Miguel Y metía la voz Cuando yo podía Iba y metía la mía Y cuando él podía Iba y metía la suya O sea que Lo grabamos uno a uno O sea que esto No está entonces grabado Todos al mismo tiempo No, no, no Nadie lo diría Nadie lo diría Una voz, otra voz, otra voz Es decir Que giro Tiene que ser igual Y un estudio Sin toronizar Un estudio sin toronizar Bueno Una casa de vecinos Ajá Del cielo Véame ver A la reina de rocío Que la reina de rocío Que la reina de rocío Que la reina de rocío Venir en rocío Vea y vendo Yo quiero ver A la reina de rocío Que la reina de rocío Y la amanecha y llorando Desde los rocío Tengo niña bonita Tengo en mi casa Una bientita Que es mi locura Que es mi delirio Que es mi lucero Tengo en mi mamita Yo tengo avena De su camino Cuando no iba de peregrino, tengo romero Tengo niña bonita, tengo en mi casa una viejita Es mi locura, que es mi delirio, que es mi lucero Tengo en mi maceta, yo tengo arena de tu camino Cuando no iba de peregrino, tengo romero Déjame ver a mi bien de los ríos Que la reina va a ser, y del corazón mío Yo quiero ver, a la reina del cielo Y la madre y señora, de todos los cielos Que el recuerdo tan lindo de aquellos años De aquel rocío, que te veía Ay, bien, mía, cierto de un niño Era fuego y pinares, era sendero No había casa, tampoco hotel No había vicio por el dinero Que el recuerdo tan lindo de aquellos años De aquel rocío, que te veía Ay, bien, mía, cierto de un niño Era fuego y pinares, era sendero No había casa, tampoco hotel No había vicio por el dinero Déjame ver a mi bien de los ríos Que la reina va a ser, y del corazón mío Yo quiero ver, a la reina del cielo Que la madre y señora, de todos los cielos Déjame ver, a mi bien de los ríos Que la reina va a ser, y del corazón mío Yo quiero ver, a la reina del cielo Que la madre y señora, de todos los cielos Déjame ver, a mi bien de los ríos Que la reina va a ser, y del corazón mío Yo quiero ver, a la reina del cielo Que la madre y señora, de todos los cielos Déjame ver, a mi bien de los ríos Bien, pues ahí queda esa rumbita A la reina del cielo, corte número 6 del disco Una rumbita que desde luego nos ha dejado a todos Un estupendo sabor de boca Y que viene a corroborar lo que decíamos antes Muchísimo ritmo Lo cual quiere decir que una rumbita rociera No tiene por qué ser una rumbita triste Ni nostálgica siempre Si no puede tener tanta alegría Como le pasa, por ejemplo, a esta, ¿verdad? A mí me gustaría que ya para terminar Pudiéramos hablar un poco de los proyectos Así que tenemos un poco a la vista ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí a poquito tiempo? Pensamos de seguir con una línea Y pensamos de grabar otro disco Para el año que viene Pero me refiero así a nivel de trabajo De trabajo Así, digamos un poco lo que tengamos Más que también Para mí tú vienes el día sábado Feria de Sevilla, Feria del Puerto ¿Vais al Rocío entonces? También, también A Rocío vamos con la hermandad de Jerez Con el hermano mayor Ya vamos unos cuantos años yendo con ellos Vais y vamos contratados, ¿no? Sí, sí Y este año me parece que hacemos camino, ¿no? Este año quiere que hagamos camino Pues... Son muy buena gente también, ¿sabes? Sí, sí Los monstruos Bueno, efectivamente Sí O sea que conserváis buen recuerdo De estos años atrás con ellos Sí, sí Bastante buenos recuerdos Los tratamos bien Como si fuera nuestra casa Pasa cualquier amigo de nosotros Puede entrar tranquilamente Sin problema de ninguna clase Que hoy hay muy poca gente así Sí Muy pocas casas ¿Y otros proyectos, por ejemplo, así A nivel de televisiones, radios y eso? ¿Qué pensáis hacer por ahí entrevistas y eso? Sí, pues empezamos a ir a Radio Oled A todas las emisoras de radio aquí de Sanlúcar Queremos que vayan a los de Ria Pita A Canal Sur, ¿no? A Canal Sur Claro Además, yo estoy seguro Que cuando Canal Sur Las personas que entienden de Sevillanas allí Tengan un trabajo vuestro en las manos Estoy convencido de que se van a decidir Vamos, porque todos los años vemos en Ria Pita Conjuntos que son Vamos, por descontado Muchísimo más flojos de vosotros Vamos Con diferencia, ¿eh? En Madrid quiero decir también Que en Madrid está sonando el disco nuestro ¿Ah, sí? Sí, sí En Madrid es una sola fiesta Y en la radio está sonando... Hombre, estupendo Y bueno, en Tele Sanlúcar no digamos, hombre Está sonando a todas horas O sea que por promoción no va a faltar Pero bueno, por lo menos hay que darle promoción para que la... Porque hace falta trabajar Claro Porque hace falta trabajar, eso sí Efectivamente Bueno, pues para despedirnos, por ejemplo Y antes de que interpretéis el último temita Con el que nos vamos a despedir esta noche Que va a ser, por cierto El de todo fue un sueño Pues a mí me gustaría que vosotros mismos Uno a uno Fuerais añadiendo algo a lo que hemos dicho Algo que se nos quede Hombre, podríamos estar hablando aquí largo Y tendido Porque esto no es para un ratito tan corto Podríamos estar hablando mucho tiempo Pero algún detalle, por ejemplo Que se nos quede Que queráis vosotros comentar O algún agradecimiento Que hace alguna persona O no sé Un detalle Pasamos por ejemplo Por Joaquín Por Joaquín, venga Yo que sé Hay un montón de gente Que hay que agradecerle Que no tendríamos tiempo Para mentarlo a todos ¿No? Tú, Garri, te hemos cogido despistado ¿Habas pensado ahora lo que iba a decir o qué? No, estaba durmiendo Ahora No, yo agradecerle a toda la gente Que ha colaborado con nosotros Desinteresadamente Y que nos vaya bien la cosa Y que trabaja, meneando mucho Y que la gente Vamos, que nos ayude un poco Porque estamos empezando ahora mismo Y gracias a todo el mundo Y tú, Joaquín Yo Perdón, Miguel Que tú eres la persona que dice Dice tus compañeros Que eres el que más habla de los tres Aparte de agradecerle A todos los que más colaboraban Antonio Pitero Que quiere decirlo también Que es una buena persona A Paco Viva A ustedes también Pedro Rivero A todas las tres Y a todos los compañeros Que están aquí con nosotros Y al pueblo de San Lucas Prácticamente Pues nada Nos vamos a quedar entonces Con este temita Y a ver si de aquí A que termine en La Sevillana El grupo Bajo Guía Consigue incluso también algún premio Porque por votación popular También va subiendo la cosa A poquito a poco No, nosotros queremos hacer la cosa A poco a poco Claro A poquito a poco que es mejor Es más primer año En primer disco La gente Efectivamente Ya nos irá a poquito a poco Pues nada Muchas gracias por estar aquí con nosotros Compartiendo este primer programa Y os deseo de verdad Lo mejor de lo mejor Y enhorabuena por el disco Vale, gracias Bien, pues nos quedamos precisamente Con Bajo Guía Con el que vamos a cerrar el programa Concretamente con Todo fue un sueño Que es el segundo corte De la cara B O séptimo corte Si hablamos de un CD De un compás disc Volvemos la semana que viene Amigos y amigas Muy buenas noches Y hasta el próximo Hasta la próxima semana Baila me baila niña contigo Este ritmo lindo es para ti Dame ver tu cadera mi 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 cadera Eso fue a no ser, a no ser, sueñé que tú me dejabas, a no ser, con esas ganas molenas, a no ser, con esos ojos negros, a no ser, todo es un sueño. A déjame bailar niña contigo, este ritmo lindo es para ti, a ver tu cadera mi molena, a ver sentirme siempre tan feliz. A déjame bailar niña contigo, este ritmo lindo es para ti, a ver tu cadera mi molena, a ver sentirme siempre tan feliz. A déjame bailar niña contigo, este ritmo lindo es para ti, a ver tu cadera mi molena, a ver sentirme siempre tan feliz. Despierto, es el sueño tan extraño, despierto, miro tu fotografía, despierto, suspiro lento y profundo, despierto, yo voy despierto. Despierto, quiero sentirme siempre, despierto, besarte y acariciarte, despierto. Quiero sentirme, amor mío, despierto, siempre contigo. A déjame bailar niña contigo, este ritmo lindo es para ti, a ver tu cadera mi molena, a ver sentirme siempre tan feliz. A déjame bailar niña contigo, este ritmo lindo es para ti, a ver tu cadera mi molena, a ver sentirme siempre tan feliz. A déjame bailar niña contigo, este ritmo lindo es para ti, a ver tu cadera mi molena, a ver sentirme siempre tan feliz. A déjame bailar niña contigo, este ritmo lindo es para ti, a ver tu cadera mi molena, a ver sentirme siempre tan feliz. A déjame bailar niña contigo, este ritmo lindo es para ti, a ver tu cadera mi molena, a ver sentirme siempre tan feliz. A déjame bailar niña contigo, este ritmo lindo es para ti, a ver tu cadera mi molena, a ver tu cadera mi molena, a ver tu cadera mi molena. Y que nos dejaba su disco hace ya X años, unas veces más, unas veces menos, la verdad es que cada día o cada programa intentamos darle a un año distinto a nuestra máquina del tiempo para remontarnos en el pasado y conocer lo que nos presentaba ese año un trabajo, en este caso un conjunto rociero, solista, dúo, trío, en fin, lo que fuera en definitiva. Lo dicho, gracias y hasta la semana que viene. Y azule, azule, como el color del cielo, cuando no hay nube.